Bueno, yo quería partir hoy con una frase que acaba de decir nuestro querido panelista Fabián Puelma. Quiero darle voz a los pobladores. Bueno, yo quiero darle voz a la gente que ve sin filtro todos los días y que entiende lo que hablamos, que no es gente que no tenga capacidades intelectuales de poder visualizar y darse cuenta de desafortunada estafa, que este grupo de seres humanos preadolescentes al timón de nuestro país han jugado, no sé, los tazos a las cartas, carioca. Yo creo que eso era como más efectivo que administrar un estado. La dinastía Hermosilla ha demostrado lo más bajo que tenemos en nuestro país. La dinastía Hermosilla ya no es solamente un rótulo familiar, sino que es el título de la asociación ilícita más grande, corrupta y la desgracia más terrible para nuestra nación. La dinastía Hermosilla, porque no es solo uno, son dos. La dinastía Hermosilla ha demostrado que la asociación ilícita puede llegar a lugares que yo creo que nunca vamos a saber. Yo creo que en la historia de nuestro país habla, demuestra y desafortunadamente, así como Penta, Sock y Mitch, el financiamiento ilegal de la política se guarda debajo de la alfombra y en 50 años más vamos a seguir hablando de esta nefasta dinastía Hermosilla, miles y miles y miles de whatsapps y documentos y redes desafortunadamente malditas que lo que han hecho es quitarle la seriedad a ese pueblo que tanto necesitaba de un gobierno, de autoridades, de políticos, de la casta, de la elite, de la gente educada, de aquellos que iban a acceder con meritocracia a cargos de elección popular. No, a esos últimos no los dejaron subir. ¿Por qué? Porque no están dentro de esa dinastía Hermosilla. Yo quiero hablarle a usted en la casa. Los políticos de turno están más pendientes hoy de las candidaturas de octubre, de las primarias, de quién se va a quedar con el poder. Pero no están preocupados de cómo la seguridad, la delincuencia, el narcotráfico se apodera de nuestras calles. No podemos romantizar al delincuente. El delincuente, no solamente el narcotraficante, sino que el delincuente, el que ejecuta por acción o misión un delito, es delincuente. El orden en nuestra nación es su responsabilidad, presidente, y no lo está haciendo. Así que mi llamado es, gente, vote, no por los mismos cuando tenga que votar y ejercer ese principio de democracia. Vote con responsabilidad y no por los mismos de siempre. Gracias. Ahí está Elizabeth Rodríguez. Estás viendo Sin Filtro. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Es mi favorita del PPD, vicepresidenta del PPD, Natalia Pérez Gentili. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad es que a propósito, no sabía muy bien cómo partir hoy día, pero a propósito de lo que aquí se ha dicho, varias cosas... Se cortó un poquito el pelo, ¿no? Me corté, sí, harto el pelo. ¿Se lo cortó en Perú o en Chile? No, en Chile. Estuvo en Máncora, no, estuvo... Unas bonitas vacaciones familiares para un año, para descansar un año difícil. Bueno, la verdad es que me pasan varias cosas. Creo que sería mucho más simple sumarme a un relato efectista respecto de los malos, los buenos, los hermosillas, los no. Y creo que aquí hay que hacer una reflexión como sociedad. Una de las cosas que da pie a lo que estamos viendo hoy día y que va a haber mucho más tiene que ver con las redes y una sociedad endogámica. Chile es un país donde las élites están siempre tremendamente entrelazadas y donde gente que viene de otros barrios y de otros lugares, aun cuando acceda a cargos de posición o etcétera, siempre va a tener una dificultad y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, yo creo que aquí no podemos hacerle el quite a aquello, porque va a haber penalización, a mí no me cabe la menor duda, porque después del financiamiento irregular de la política se modificó la ley y hoy día quien hiciera eso estaría preso. El punto es que también como sociedad tenemos que revisar cuáles son nuestros incentivos, porque cuando evadimos el pasaje de la micro, también estamos infringiendo un acto y estamos generando poca cohesión social. Y yo puedo alegar, pucha, es que no me alcanza para pagar la micro, pero toda la gente que la paga se esfuerza. Entonces, aquí tenemos que revisarnos como sociedad. Aquí hemos cruzado umbrales que a mí me preocupan, que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con hacer bien las cosas, el trabajo bien hecho. Y creo que hoy día estamos en un momento complejo de la institucionalidad. Tenemos dos importantes autoridades que uno dejó su cargo, el otro lo va a dejar a la brevedad. Y la verdad es que no podemos estar en la trinchera sin buscar un acuerdo que permita tener buenos directores en ambas fuerzas y ambas policías y sacar adelante una agenda de seguridad robusta, que es lo que yo creo que los chilenos esperan. Natalia, lo mismo, misma élite lograron dilucidar, Fundación Participa y las conexiones que tienen con el PPD para poder confiar nuevamente en esta élite a la cual tú perteneces. Mira, Elizabeth, yo no pertenezco a la élite, todo el mundo que me conoce, fui presidenta de un partido. ¿Y no perteneces a la élite? No nací en los barrios de la élite, no fui al colegio de la élite. Y tienes una fundación también, no siento que presidió fondos del Estado. No fui a la universidad de la élite, no pertenezco, no tengo ninguna fundación y sin perjuicio que hay una fundación de gente que estuvo ligada al Partido por la Democracia, está siendo investigada y después de ocho meses ha hecho las rendiciones correspondientes y ni siquiera los han llamado a declarar porque hasta ahora ni la Contraloría ni la Fiscalía ha encontrado nada irregular. Y sobre el tema de Salaquet, es importante señalar que yo concurrí a conversaciones para encontrarse entre gente de derecha y de izquierda, por ejemplo, nuestro querido alcalde Rodolfo también fue, para buscar espacios de diálogo y convergencia, porque si seguimos haciendo política en la trinchera o en el punto de prensa de la Cámara de Diputados donde nos agarramos de las mechas, la verdad es que ese país no va a dar para... Y llenaron el documento del lobby porque estamos hablando de cosas del país, ¿no es cierto? O sea, yo cuando fui no era presidente del PP, por lo tanto a mí no me corresponde haber hecho... El lobby lo llenan todos los ciudadanos que quieran hablar con autoridades. Yo nunca fui a una reunión con... Así que el café y los quesos yo creo que deben ser resueltos. No, es que sabéis que yo no voy a permitir esto, porque yo fui de buena fe a una conversación donde no habían ni ministros ni funcionarios de gobierno. Fui a una conversación con otros distintos que piensan distinto a mí en un acto, incluso porque es mucho más fácil estar en mi trinchera y no querer hablar con otros que piensan distinto. Es mucho más valiente sentarte en un lugar con gente que no le gusta este gobierno, que estaba por el rechazo y que tenía una posición completamente distinta a la mía y yo fui solita a presentar lo que yo creía que era una visión de sociedad. Si eso es un pecado en este país, yo estoy disponible a seguir pecando, porque lo que yo quiero es el diálogo, el diálogo sincero y no para la galería de las cosas importantes. Bueno, la gente se aburrió del pecado. Ahora la gente quiere bendiciones. Es que la gente es mucho decir. La gente es la gente. La gente que está aburrida de la... Eli, tranquila, yo también quiero agradecer a Natalia que venga al estudio sin filtro, dé su opinión, diga las cosas como son y eso te lo tengo que agradecer, Natalia. O sea, yo siempre pago costos por decir... No por decir, porque uno puede decir lo que quiera, por tener convicción. Lógico. Y esas convicciones no se tranzan, no se venden y yo al lugar donde voy soy la misma persona que plantea los mismos temas. Ahí está. Eli, ayúdame cómo partimos. Ya, se cae el estadio de nuevo.